Bueno, vamos a hacer un ejercicio de selectividad correspondiente a Andalucía, 2013, junio. Ejercicio 1, opción b. Sea una función f definida entre menos infinito y 1 sobre r. Este es el dominio. Y es la función a trozos f de x igual a x más 2 por elevado a menos x si x es menor o igual que 0 y a raíz de b menos x si x está entre 0 y 1. Y se determina a y b sabiendo que f es derivable en todo su dominio. Pues si es derivable, tiene que ser continuo en 0, donde puede tener algún problemilla, porque cambia. Pues vamos a hacer en la definición de continuidad, es que el límite cuando x tiende al punto problemático, que es el 0 por la izquierda de la función, tiene que ser igual al valor de la función en ese punto problemático, que es el 0, igual al límite cuando x tiende. 0 a la derecha de la función. El límite a la izquierda sería sustituir la parte izquierda, que es esta. Entonces sustituimos x por 0 y me queda 0 más 2 por elevado a menos 0. Eso tiene que ser igual a la función en el punto, que es f de 0, que como aquí está al igual, sería sustituir el 0 aquí. Sería igual que esto, no lo vamos a poner, y tiene que ser igual al límite por la derecha, que sería sustituir el 0 aquí. Me quedaría a por raíz de b menos 0. ¿Vale? De donde resulta que elevado a menos 0 es 1, 2 es igual a a por raíz de b. Esta es una ecuación, ¿vale? Para que sea en continuidad, para que sea derivable, la derivada tiene que ser continua. Así que vamos a hacer aquí la derivada. La derivada de x sería, derivada de x es 1, más 2 por elevado a menos x, la derivada sería menos 2 por elevado a menos x. Si x es menor o igual que 0, y la derivada de a por raíz de b menos x sería, la derivada de a, si la hacemos por producto, es 0, por lo siguiente sin derivar, 0, más el primero sin derivar, por la derivada de raíz de b menos x, que sería 1 partido 2 raíz de b menos x, por la derivada de lo de dentro, que es b menos x, que es menos 1. ¿Vale? Y esto es si x está entre 0 y 1. Entonces, para que sea derivable, la derivada, que es esta, tiene que ser continua. Es decir, que el límite de la derivada por la izquierda, que sería sustituir el 0 aquí, sería 1 menos 2 por elevado a menos 0. Tiene que ser igual al valor de la derivada en ese punto, y sería sustituir el 0 aquí, me da lo mismo. Y el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, sería, vamos a poner menos a, a por menos 1 es menos a, partido 2 raíz de b, porque x lo sustituimos por 0. Y de aquí me sale la otra ecuación, que es 1 menos 2 por elevado a 0 es 1, 1 menos 2 es igual a menos a partido 2 raíz de b. De aquí queda, menos 1 es igual a menos a partido 2 raíz de b, y si paso esto multiplicando, el menos con el menos se puede simplificar, y me queda que a es igual a 2 raíz de b. Es decir, que tengo dos ecuaciones, que son, 2 igual a a por raíz de b, y otra que es, a igual a 2 raíz de b. Puedo hacerlo despejando, por ejemplo, a de la primera, me quedaría que a es igual a 2 partido raíz de b, y sustituyo en la segunda, me queda 2 partido raíz de b, es igual a 2 raíz de b. Raíz de b pasa aquí multiplicando, y raíz de b por raíz de b es b. Y el 2 pasa dividiendo, con lo cual, b valdría 1. ¿Vale? Así que, para que sea continuo y derivable, a tiene que valer, despejamos de aquí, la a, si b vale 1, raíz de 1 es 1 por a, a tendría que valer 2, y b tendría que valer 1. ¿Vale? Repasamos el ejercicio. Tiene que ser continuo y derivable. El único punto donde salta es el 0, así que, para que sea continuo, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, tiene que ser igual al valor de la función en el punto, igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Lo hacemos y nos queda una ecuación. Y luego, para que sea derivable en ese punto, la derivada tiene que ser continua en ese punto. Hacemos la derivada, sustituimos el 0 por los dos lados, nos da otra ecuación, y hacemos un sistema con las dos ecuaciones, de donde resultan a y b.